La jubilación anticipada fue una política pública que se implementa en el año 2021 para personas que, estando desocupadas, porque no habían podido reintegrarse al mercado laboral, contaban con los 30 años de aporte, pero le estaban faltando algunos años de edad para cumplir con los requisitos de la jubilación. Recordemos que la edad para las mujeres es 60 años, para los varones 65. Quienes ya tenían sus 30 años de aporte y tenían 5 años menos de la edad requerida, hasta 5 años menos de la edad requerida, se iniciaba igual el trámite jubilatorio, esas personas cobraban el 80% de lo que les correspondería por jubilación hasta que cumplan definitivamente la edad y ahí ya automáticamente pasan a cobrar el 100%. ¿Qué permite esto? Personas que no pueden volver a trabajar porque tienen una edad muy avanzada, no se pueden jubilar porque no les alcanza la edad, bueno, hay un intermedio que es el cobro del 80% de la jubilación, por supuesto con la aplicación también de tener la obra social, ese beneficio extra que es tener la obra social de los jubilados y jubiladas, el PAMI, y bueno, y después finalmente cuando cumplan la edad sí poder jubilarse con la totalidad de su haberlo. Lo que se decidió ahora es ampliar tanto la cantidad de tiempo para iniciar esta jubilación, esta prórroga de dos años, y también el requisito que antes se exigía que fuera desocupado al 30 de junio del 2021, ahora se pasa al 30 de junio del 2023, es decir que van a poder incorporarse más personas. Solamente sacar un turno para jubilación, se presentan con su DNI todas las certificaciones de servicio que tengan, porque si bien ANSES tiene una base de datos muy completa, todo lo que es anterior al año 94, que no existía ANSES, hay que chequearlo. Si cumple con todos los requisitos, es decir, la fecha a partir de la cual se encuentra desocupado, los 30 años de aporte completo, esto no se puede complementar con moratoria, sí o sí tienen que estar los 30 años ya pagos. Bueno, se inicia como una jubilación normal, un expediente, se analiza, se liquida, y de esa liquidación se le va a depositar el 80% hasta que cumpla la edad. Estamos volviendo a abrir los sábados, saquen el turno, vengan mañana, es un día tranquilo, exclusivamente atendemos créditos para jubilados y pensionados de 9 a 12 en la oficina de ANSES.